La fiesta deportiva se vivió en la región, esto por la Copa de Oro 2021 en su cuarta versión, organizada por TV Cable Loncomilla, Multicomaule, Canal 30 y Canal 30 Linares. Estamos felices dando término a esta Copa de Oro, todos los equipos llegaron muy bien, se preocuparon y participaron sanamente, así que nos alegra mucho dar término a esta Copa de Oro 2021. Felices. Felices, se mantuvieron todos los resguardos sanitarios, ¿cierto?, debido a la fase que estamos tomando. Exacto, control de ingreso, toma de temperatura, uso de mascarilla obligatorio, además cada equipo contaba con su alfolgel, su cajita de mascarilla para que se cambiaran, todo para que no tuviéramos nada que lamentar. En San Javier participaron dos equipos representando a la escuela de Colo-Colo, también O'Higgins y Liverpool. Colo-Colo se quedó con los primeros lugares. Muy contentos de haber ganado esta final, nosotros igual venimos hace tres meses trabajando con nuestra escuela, después de vuelta y regreso de la pandemia, así que estamos muy contentos por la gran cantidad de participación que tenemos de los niños, y obviamente que hace un par de semanas empezamos a juntarnos con los chicos que iban a participar de esta Copa para poder prepararnos y que jugaran juntos, porque generalmente no están en la misma categoría, así que tuvimos que armar un equipo, y en realidad dos, para venir a participar, pero muy contentos de haber participado y haber salido ganadores. Sabíamos que era difícil, conversé con los niños y la verdad es que ellos disfrutaron esto, y ahí lo podemos ver ahora por sus reacciones, los felices que estaban, en segundo lugar, ellos a lo mejor querían el primero, pero ellos allá de chiquititos valoran el tema de también poder perder, y cómo podemos mejorar ante esas situaciones. Intentos, felices, porque en nuestro primer campeonato somos una categoría totalmente formativa, no habíamos salido a competir, ni siquiera tampoco en Talca, en nuestra primera participación oficial en un campeonato, y obtener un tercer lugar siempre es bueno. Los pequeños entre 9 y 10 años demostraron todo su talento y la felicidad de volver a las canchas. Me pareció muy bien, ya que esta experiencia es muy divertida. ¿Le gustó participar en esta Copa de Oro? Sí, me gustó mucho. Me divertí y muchas cosas más. ¿Algún mensaje a los compañeros que se han ido a los ganadores? Que son muy buenos y que yo creo que se lo merecen, y que tuvieron mucha buena suerte por ganar. En Villa Alegre se presentaron los equipos de Real Retiro, Club Deportivo Naranjal y Super Campeones, quienes destacaron la importancia de retomar la actividad física. Bueno, un emotivo regreso, porque desde que comenzó la pandemia no habíamos tenido la posibilidad de poder realizar salida y encuentro deportivo junto a otra escuela, así que, no, feliz, feliz por los niños, feliz por los apoderados que los acompañan cada vez que tenemos alguna actividad o iniciativa deportiva. Contento, emocionado por los chicos también, somos una escuela de fútbol nueva, somos formados recién en mayo de este año, nuestro primer campeonato, entonces nuestra primera salida también. Bueno, entretenido para los niños, sobre todo orgulloso por ellos, y seguir, ojalá se siga haciendo nuevamente. Los jugadores lo dieron todo durante los encuentros y se fueron satisfechos con sus logros. Estoy orgulloso del equipo y... ¿Te gustaría seguir participando en otros campeonatos deportivos? Sí. Y seguir ganando y seguir adelante. Bien, hicimos lo que pudimos y estamos bien, estamos cómodos con esta copa. ¿Lo disfrutaste? Sí, lo disfruté mucho. Divertido, pude estar con un amigo, amigo, todo bueno. ¿Qué te pareció la experiencia? No, bien, solo perdimos, pero igual la idea es divertirse y participar. Durante la jornada se implementaron todos los protocolos sanitarios para que esta copa de oro se realizara sin inconvenientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!